¡Oigan! ¡Terminaron el cartel! ¡Hipo se ve muy rudo! ¿Loli la papa con pelusa? ¿Qué significa eso? ¿No es italiano? ¿Loli la la lu? No sé qué sea, pero parece una maldición. La palabra que intentan decir es la la palusa. Es algo que te recuerda a un golpe tan fuerte que parece un terremoto. Es muy apropiado para su próxima pelea, ¿no lo creen? ¿Tú qué sabes? Ni siquiera podía pronunciarlo. Aún así, me gustaría saber cómo se siente. Tener tu propia pelea por el título. ¿Eh? ¿Quieren decir que en toda su carrera como boxeadores jamás han tenido una pelea por el título? ¿Y cuánto tiempo llevan en esto del boxeo, eh? Son los cinco años. ¿Cinco años y ni una pelea por el título? ¡Deja de molestar, bravucón! Round 71. El gran espectáculo. ¡Oh! ¡Estamos en la portada! Hola, me llevo la revista, por favor. Sí, seguro. ¡Oye! Bueno, hasta luego. ¡Él es el de la portada! ¡Gracias! Increíble. Sendo se ve muy fuerte en esta foto. ¡No me diga que se agotaron! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¿Ah? ¿No es él? ¡Miren! ¡Es Macanaochi! ¡Es fotógrafo! ¡A mí también! ¡Es tan guapo! ¡Ah, no es tan alto como lo imaginé! ¡Hazlo, papilla! ¿Por qué hay tanta gente allá afuera? Vinieron a comprar boletos para tu pelea. Las entradas se agotaron minutos después de que se pusieron a la venta. ¿Eres una celebridad? ¿Qué? Pero eso es imposible. ¿Ya se agotaron? Supongo que tendrás que ganar ese cinturón, ¿eh? Ah, sí, señor. Oye, Ipo, ¿tuviste oportunidad de leer mi artículo? Hola. No me digas que no viste mi nombre al final de ese artículo sobre tu próxima pelea. Tienes razón, ahí está. Lo estaba leyendo. No sabía que tú lo habías escrito. Sí, es el artículo en el que estaba trabajando. ¿Qué? Aquí parece que Sendo va a saltar de la hoja y describe su técnica con todo detalle. Esta descripción solo pudo hacerle a alguien que estuvo ahí. Exacto, es lo que quería. Mencionas que abre la escuadra para bajar su centro de gravedad, por lo que debe hacer algo así cuando se enfrenta a su rival. Su eje no se mueve. Usa todo su peso en sus ráfagas. Será difícil lanzar suficientes golpes para repelerlo. No me dejaré espacio para un golpe Dempsey. Está tan desesperado por ganar que seguro atacará de inmediato. También tendré que buscar la victoria. ¿Será una pelea a muerte desde el inicio? ¿Será un espectáculo digno de una pelea tan importante como esta? Para ser sincero, no lo siento real. Cuando enfrenté a Date, eso fue real. ¿Logró explicarme? Eso fue una verdadera pelea. Estaba peleando por el cinturón del campeonato. Pero esta vez, los dos peleamos por algo más importante que solo un cinturón. Dile que no vamos a pelear por el cinturón. Esta será una batalla de orgullo. ¿Qué estás pensando? Que pude haber escrito un mejor artículo si hubiera usado a Makanaochi como fuente. En esta pelea no solo buscaran el cinturón. Los dos dicen que esto se trata de orgullo. Te apuesto lo que sea a que los dos están más ansiosos por esta pelea que los aficionados. ¿Quién crees tú que gane? No lo sé. Son igual de fuertes. ¿Quién crees tú que gane? No lo sé. Pero pase lo que pase, algo me dice que terminará con un lockout. Lo siento, pero no tengo una bola de cristal para adivinarlo. Todo el mundo piensa eso. Por eso se agotaron las entradas. Es cierto. Querido señor Necota, ¿cómo está? Todas las mañanas desde el campamento entreno duro para fortalecerme. Y le sorprendería si hubiera los músculos de mi espalda. Le envió este boleto. No estoy seguro de que ganaré, pero estoy ansioso por descubrir cuán lejos puedo llegar. Por favor vaya a la pelea. Será fabuloso verlo. Dicen que el campeón ya está adentro. Aquí viene Makana Ochi. Buenas tardes, Sendo. Oye, no tienes que ser tan formal. La pelea es mañana. Espera hasta entonces. Parece muy relajado. Eso te muestra lo preparado que está para la pelea. ¡Dios mío! Tiene un increíble cuerpo. Es enorme. Se puso en excelente forma. La espalda le creció una talla completa. Ha estado entrenando. No consigues un cuerpo así tomando atajos. Wow, miren eso. Apenas los están pesando y ya están dando sorpresas. 56 kilos 800 gramos. Sendo está en el rango. ¡Sí! Bien hecho. 56 kilos 400 gramos. Makana Ochi está en el rango. ¿Puedo tomarles una foto dándose la mano? ¿Quieres una foto saludándonos? No, está bien. ¿Me esperas un segundo? Rápido, ¿qué esperas? Lo siento mucho, estoy listo. Pensándolo bien, mejor ya no. Después de todo, somos enemigos, ¿no? Está bien, como tú digas. Que no se te enfríe el cuerpo. Quiero que vayas a casa a descansar. ¿Ah? ¿Qué quieres, Endo? Espero que no haya problemas y me lo llevo para charlar. Prometo no quitarle demasiado tiempo. Por lo general, no permito que dos rivales se queden solos antes de una pelea. Pero haré una excepción. La arena Korakuen. Donde todo gran boxeador añora pelear. Todos los profesionales sueñan con pelear aquí al menos una vez en su carrera. Mañana tendremos casa llena. ¿No será increíble? Imaginé que estarías así. ¿Cómo? Actúas como un campeón. Hablando tranquilamente con tu rival de mañana. Yo estoy un poco nervioso. Para mí es más difícil hablar. ¿Es lo que crees? Sí, más o menos. Al verte entrar en esa habitación, tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener la compostura. ¿Ves esto? Estoy temblando. Estoy tan contento que mis nervios están fuera de control. Al verte pasar hace un momento, me di cuenta de lo mucho que ha pasado desde la última vez que nos encontramos. No ha pasado tanto tiempo. Te vi cuando terminó tu pelea con Shigeta. No me refiero a eso. Escucha, esta es la cuestión. Ha pasado mucho tiempo desde que nos encontramos en el ring. Y al fin tendré la oportunidad de volverte a enfrentar, de pelear contra un rival tenaz. Y ganar. Solo hasta entonces sabré que soy tan fuerte como creo. ¿Me entiendes? No tengo la menor duda de que te voy a ganar. No ha cambiado nada. No importa que sea el campeón. El título no significa nada para él. Es el mismo de siempre. Tal vez tengas razón, pero no eres el único que entrenó para ganar. Tienes la ventaja de pelear en casa. El lugar estará lleno de tus admiradores. Yo me encargaré de que griten tu nombre tan fuerte que toda la arena temblará. Eso me motivará. Tengo que compensar lo que pasó cuando fuimos a Osaka. Esta pelea será increíble. ¿Qué te pasa? No te veo muy emocionado. No. Lo lamento. ¿Debería estar nervioso? Jefa, ¿cree que sea normal que un boxeador actúe así antes de una pelea por el título? No tengo ideas. No sé nada de boxeo. ¿Eh? Ya no duermes en las noches. Aunque no puedas dormir, deberías recostarte para que tu cuerpo tenga el descanso que necesita. Tienes razón. No será un oponente nada fácil, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Sí. Deberías meterte bajo las sábanas y cerrar los ojos. No querrás quedarte dormido en el ring. ¿Qué? No puedo dormir. Puedo escuchar mis propios latidos. Jamás me había sentido tan inquieto. Estoy ansioso por enfrentarlo. Presten atención, señores. A la cuenta de tres, todo el mundo grite macanaoche. ¡Sí! Por eso es bueno tener una pelea en casa. Lo siento, Sendo, pero esta será la multitud de hipo. Perfecto. Aquí viene más gente. Oigan, también cuento con ustedes, ¿verdad? Todos a la cuenta de tres. Venimos de muy lejos para ver esto. No perderemos ante ese tonto de Tokio. ¡Él no es el rey! Está perdido, lo compadezco. Guau, miren eso. Pero nosotros somos más. ¡Ánimo, macanaoche! ¡Arriba, macanaoche! No nos decepciones. Corre, río, rápido. Todavía ni siquiera suben al ring. Gritaremos el nombre de hipo lo más fuerte que podamos. Es broma, ¿verdad? ¡Qué asco! Olvídalo, lo haré yo sola. Ya casi es tiempo de que empiece la pelea. ¡Lola Palooza! Un intercambio estremezador de golpes devastadores y ráfagas arrasadoras. La pelea de la categoría peso pluma que todos esperábamos al fin ha llegado. La semifinal ya terminó y los aficionados ya tienen a su favorito. Están secundiendo la arena con sus gritos. ¡Se los aseguro! ¡Será todo un espectáculo! ¡Los boxeadores vienen en camino! ¡Pronto sonará la campana! ¡Fuego en el ring! Sí, lo sé, Tigre. Yo también estoy preocupada y tienes razón. Esa pelea empezará en cualquier momento. Me pregunto qué cara tendrá cuando cruce por esa puerta. El techo se va a caer con esos gritos. Osaka no está cerca, pero vinieron tus admiradores. Espero que les des lo que están esperando. Se los daré. Estas personas vinieron para ver una buena pelea y la verán. No quedarán decepcionados. Recuerdo la última vez que peleamos. Toda la tierra se sacudía. El escenario está listo. Hagámoslo. Continuemos donde lo dejamos. ¿Estás bien, Sendo? ¡Estoy bien! Estoy bien. Tranquilo. Cálmate. Ya no falta mucho. Pronto tendrás tu oportunidad. Te espera en la esquina azul. Oye, tómatelo con calma. Tienes que descansar para la pelea. Calma, Ipo. ¿Qué intentas hacer? Relájate. No querrás excederte. Solo un poco más. Miren, es el anciano. ¡No! ¡Ahora termínalo! Muy bien. Ahora estás listo para lo que sea. Estuviste excelente. Me impresiona que hayas llegado hasta aquí. Gracias por venir. Te desearía suerte, pero después de ver la forma en la que estás, solo perdería el tiempo. Estoy seguro de que lo harás bien. Gracias, señor Nekota. Ipo. ¿Recuerdas cuando empezaste y dijiste que querías ser boxeador porque querías ser como yo? Si lo noqueas, tal vez me convenzas de que te estás acercando. Gracias. Te veremos arriba. Sal y gana ese título. Quítale el cinturón y muéstrale quién eres. Gracias. Me esforzaré. ¿Makanaochi? Sí, señor. Cuando se ponga difícil, recuerda el campamento y saldrá bien todo. Lo haré. Bueno, voy a buscar mi asiento. ¿Qué es lo que llevan el costal, Neko? ¿Otra piel de oso o qué? Eso no te importa. Ay. Aquí viene. La pelea ya va a empezar. Oye, te están esperando, Makanaochi. Recuerda, Ipo. Los mismos hombres que se enfrentaron para el novato del año se vuelven a encontrar. Eras nuevo en el boxeo. Acababas de salir del cascarón, pero todo ha cambiado. Has avanzado mucho. Solo recuerda, Sendo es lo único que se interpone entre el título y tú. Somos los retadores. Sigue peleando como un retador y sigue peleando hasta que no tengas nada más que dar. Así es. Sendo está en la esquina roja. Me está esperando. ¡Ve por él, muchacho! Sí. ¡Adelante, Sendo! ¡Sí! Y ahora, la pelea por el título de categoría peso ploma. ¡Cabañeros, soban al ring! El retador Ipo Makanaochi se aproxima al ring. Este hombre dinamita con 12 peleas, 11 victorias y una derrota. Ha hecho toda una reputación ganando todas las peleas por knockout. Esta es su segunda pelea por el título y parece decidido a ganar. El campeón Takeshi Sendo aparece en la esquina roja. 15 victorias, 14 por knockout. Él también solo tiene una derrota en su carrera y esa derrota, claro, fue a manos del mismo Makanaochi. Y ahora el tigre de Naniwa viene a cobrar venganza subiendo al escenario de Kodakuen por primera vez. Esta promete ser la mejor revancha del siglo y estamos viviendo una guerra de aficionados. Les garantizo que esta pelea no los dejará decepcionados. Y ahora la pelea principal por el cinturón de la categoría peso pluma con 10 rounds de boxeo. En la esquina roja del grupo de boxeo Naniwa con 56 kilos, 800 gramos, el campeón peso pluma de Japón, Takeshi y Sendo. En la esquina azul del gimnasio Tabogawa con 56 kilos, 400 gramos, en la primera posición en la categoría peso pluma, Hiko Makanaochi. Eres el mejor, Hiko. Ahora sal y consigue el cinturón. Por como gritas, debe ser el líder de los admiradores de Hiko. Sí, así es. Entonces vamos a animarlo. Todo ayuda. Los boxeadores están en el centro, los archirrivales se enfrentan. Para Sendo es una oportunidad para redimirse, pero para Makanaochi es la oportunidad perfecta para ganar el cinturón de la categoría peso pluma. Están a punto de explotar, ni siquiera pueden mirarse a los ojos. Activarán la alarma de incendio. La pelea aún no empieza, pero esa campana sonó para ellos hace tiempo. Están en buena forma, será una buena pelea. Sí, la tensión es increíble. ¿Crees que Hiko gane? Puede ser, se nota que está en la zona. Pero parece que el campeón está listo para matar a alguien. Lo desea demasiado. Está lleno de energía, obsesionado. No deja de pensar en la única pelea que ha perdido. Apuesto a que ha rechinado los dientes todas las noches durante los últimos dos años. Si yo estuviera ahí, no esperaría que sonara la campana. Los boxeadores vuelven a sus esquinas respectivas. La multitud espera impaciente en la campana. Muéstrame lo que puedes hacer, Makanauchi. Concéntrate y no te desesperes. No importa en qué se convierta esta pelea. Mantén la calma. Sí, ya lo sé. Descuida. Solo ver a Hiko en el ring lo altera. Tendrá que calmarse para el primer round. Estoy calmado. Llevo mucho tiempo esperando esto. Mucho tiempo. Si tengo la oportunidad, le voy a arrancar la cabeza. Esta pelea puede decidirse con un golpe, así que toma la iniciativa. No dejes que controle el ritmo. Sé el primero en atacar. Sí, señor. Estaba esperando este día. Usaré todo lo que he aprendido. Una sola estrategia no funcionará en esta pelea. Después de esta noche, uno de nosotros será el campeón. ¡Ahora! ¡Makana Ochi arremete contra el campeón! Toma haciendo por sorpresa. No tiene tiempo para reaccionar. ¿Y qué es esto? ¡Es la técnica de Epsi! ¡Rápido! ¡Apenas se puedo bloquear! ¡No podré bloquear este! ¡No! ¡Esta es la lona!